Bien, a esta hora de la noche una emergencia que ocurre aquí en el sector de Costanera con independencia en este lugar. Este vehículo terminó contra un poste de alumbrado público en el lugar. Ahí las personas que están en el lugar nos señalan que venía a muy gran velocidad. Personal de SAMU atiende en este momento una persona que está al interior, al parecer una dama. ¿Es una dama? Sí, que está al interior, en el asiento posterior. El joven que de este conductor está a un costado ahí con personal de seguridad ciudadana. Esta carrera, el otro vehículo que venía haciendo carrera con este, no está en el lugar. Se habría dado la fuga en cuanto este vehículo terminó contra un poste de alumbrado público en el lugar. Ahí ya está personal de la unidad de rescate. Hay una joven grave. Están tratando de sacarla con equipos hidráulicos, personal de la unidad de rescate. Ahí vemos el vehículo y aquí vemos el joven que está involucrado en este accidente de tránsito hasta ahora de la noche. Se indican que hay un vehículo... Ahí vemos al conductor que está acercándose al vehículo. ¿El Veloster y Hyundai? Sí, Hyundai. Hyundai Veloster que había generado una acción que se ve en la fuga en dirección al norte. ¿Por Costanera? Por Costanera. Por Costanera aquí. Está buscando bomberos, sacando, está yendo un asiento posterior al vehículo. Femenina. Una femenina que está al interior del asiento posterior de este vehículo. ¿Y el color del que está ahí para hacer? Rojo. ¿Y el color rojo? ¿Y el color rojo? ¿Y el color un poquito más adelante? Sí. Aquí vemos ya imagen de personal de SAMU, la unidad de rescate de la primera compañía, en donde trabajan en la liberación de una femenina que está en el asiento posterior. Se encuentra atrapada, está ocupando este vehículo. Por ejemplo, hay personas que estaban en el lugar, nos señalan que este vehículo venía a gran velocidad junto con otro. El otro color rojo se vio a la fuga. Ahí la están sacando del asiento de la parte posterior. La colección es grave, ya. El vehículo quedó destrozado en la parte frontal. Y impactó con este poste de alumbrado público. Recordemos que estos postes son de acero carbono, acero, acero, acero. Donde es muy difícil, en verdad, es un poste relativamente de mucho acero, que es muy difícil que se fracture o se bote el lugar. Este poste del bandefón central, ahí sacaron a la joven, retiraron a la joven, para que se subía rápidamente a la ambulancia y se deriva rápidamente también hasta el hospital clínico de nuestra ciudad. Aquí vemos este vehículo. Quedó destrozado, ¿verdad? Destrozado la parte frontal, producto del fuerte impacto que generó este choque de este vehículo. Este es un... Toyota Lanza. Un Toyota Lanza, exactamente. Está carabinero con tránsito cortado en el lugar ya. Ya está al interior de la ambulancia, ya fue retirada esta joven copiloto. El conductor está a un costado de este vehículo, ya va a ser requerido por personal de carabineros, en donde van a derivar rápidamente a esta joven hasta el hospital clínico de nuestra ciudad. Un accidente de alta energía ocurrió aquí en el sector, un choque contra el poste de alumbrado público, cuando seguramente pasó a impactar el otro vehículo que se dio a la furga, uno rojo, a impactar, y perdió el control de este vehículo de color blanco, impactó contra este poste de alumbrado público. ¿Venía a gran velocidad la furga? Sí, a gran velocidad. ¿Sí? Sí. Hace rato que andaban corriendo. ¿Hace rato ya? Sí. ¿En otro se dio a la furga? Sí, de la furga, sí, correcto. ¿Un vehículo de color rojo ese? Sí, uno rojo y uno color beige. Ahí con personas que estaban testigos de este lugar, Rodrigo Cártes, el oficial de la unidad de rescate. ¿Rodrigo, cómo estás? Bueno, ya le dirán, ¿cómo estás? Ahí ya, ya, perfecto. Van a hacer trabajo, parte de los accesorios, este vehículo para choque, para adelante, que quedaron esparcidos por el lugar. Ahí vemos personal del SAMU ya. Está el tránsito cortado de Costanera. Ah, la gente que circula por Costanera tomaron una vía alternativa hasta ahora de la noche, que mantenemos este accidente de tránsito. Mire, destrozado quedó este vehículo, ¿ah? Destrozado quedó la parte lateral en donde impactó de lleno contra este poste ubicado en el barjón central de avenida Costanera. El parabolizo también quedó destrozado, productor del impacto que generó este accidente. ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¿Está ahí? ¿Con Iván nomás? Ya, Iván Yutrunich. ¿Iván? Iván Yutrunich, el oficial de la unidad de rescate, sí. Vamos a conversar con el teniente de la unidad de rescate de la primera compañía. Ahí vemos al conductor, tan costado ahí. Totalmente con personal de carabinero y seguridad ciudadana en el lugar. Sí, vamos a conversar con Iván Yutrunich. Hola, Iván, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas. Cuéntanos, ¿verdad? Un accidente de alta energía, un choque, al parecer. Lesionado, usted nos cuenta. Bueno, sí, fue un accidente, un choque de alta energía contra una luminaria. Tuvimos que trabajar con la ocupante del vehículo y ser entregada a personas del SAMO. Lesiones, no podría informar, ni tampoco la cinemática como ahora ha sido el accidente. Eso lo está manejando directamente carabinero. ¿Ella estaba consciente, Iván? Sí, estaba consciente, con algunos malestares, unos cortes, pero fue tratada rápidamente por el personal de la unidad de rescate y posteriormente, al llegar al SAMO, entregada a la ambulancia. Perfecto. Una sola persona, sí. ¿Era acompañante, Iván, cierto? Acompañante. Acompañante, gracias. Era copiloto de este vehículo, en donde ya está personal de carabinero. Ahí vemos al capitán Fernando Quiñir, de carabinero, con el conductor, respecto a este accidente de tránsito tipo choque, ubicado aquí en el lugar A. Parte de los accesorios de este vehículo. Parte de los accesorios de este vehículo. Destrozado quedó la parte del copiloto de este vehículo, la parte de la rueda. Y el poste, que es un poste muy firme, quedó también fracturado, producto del fuerte impacto que generó este accidente de tránsito hasta ahora de la noche. Repetimos, Costanera con Independencia, en donde ocurre este accidente de tránsito tipo choque. Y ya carabinero está con la situación, con la secuencia de que el otro vehículo involucrado se dio a la fuga, ¿verdad?, por el sector de Costanera hacia el norte. Estamos ya aquí en este procedimiento ubicado aquí en Costanera. Finalmente una paciente lesionada de este accidente de tránsito. Tipo choque que dejó aquí en el sector de Costanera. Informa hasta ahora de la noche, Ninguno Multimedia.